¡Dale, boludo! ¡Míralo! ¡Ay, qué porquería! ¡No, Kami mueres! ¡Sean felices con el bebé sin mi hombre! ¡Ahora, por favor! ¡Ahora, por favor! Bueno, si venís para la puerta del tótem, va bien ¡Dale! ¡No le dio para hacer los cinco! ¡Abro! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¡Corre! ¡Ay, no, no! ¡Qué es lo que quiero!